El Prisma Suites Chico 94 está situado en Bogotá y ofrece apartamentos amplios y modernos con conexión wifi y aparcamiento gratuitos y un desayuno gratuito. Los apartamentos presentan una decoración cuidada y disponen de una cocina totalmente equipada con encimera de granito, zona de estar, mesa de comedor y televisión de pantalla plana con canales por cable. El establecimiento está ubicado a 500 metros de una gran variedad de restaurantes y a un kilómetro del Parque 93, sus restaurantes gourmet y locales de ocio nocturno. El Prisma Suites Chico 94 cuenta con sauna, recepción 24 horas, jardín, sala de reuniones, mostrador de información turística y servicio de lavandería. El establecimiento se encuentra a 10 kilómetros del centro histórico de la ciudad y a 20 minutos en coche del Aeropuerto Internacional El Dorado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.